Parallax Comics Reviews porque solo subí la mitad del pasado no sé qué pedo no sé qué sucedió o sea tan malo estuvo el cómic que yo creo que el pinche programa de edición dijo no a la verga ya la mitad se va a la verga y ya nada más me subió la mitad pero bueno fue un programa cortito sí de por sí fue corto y sí como que pues ya se fue más corto aún todavía en el video pero ya está el podcast por si lo quieren escuchar completo y así sirve que se suscriben también al podcast en Spotify en Apple Music, en Amazon Music y todo lo que tenga que ver con audio ahí estamos, ahí nos pueden visitar ¿Cómo te va? Muy bien Manuel, regresé de la Ciudad de México medio enfermo pero bien contento, la bebé ya cumplió dos meses, pesa cinco kilos y medio wey, a cargarla también ya está bien salvaje pero ¿Estás haciendo ejercicio? ya no pues ya ya no me dan ni la vida ni la energía ni nada wey no, no, está cabrón en algún momento tendré que regresar por necesidad no, pero pero sí estamos pues bien en general bien qué bueno qué bueno y pues por fin pasa un año exactamente de que hicimos de Long Halloween que rápido wey que sí de verdad fue Long Halloween porque fue muy largo ese cómic sin embargo creo que este es más largo porque estos son catorce números ¿no? trece o catorce no me acuerdo pero sí aunque te he de decir que no lo sentí tan largo como de Long Halloween o sea a pesar de que es más en volumen en cuanto a lectura creo que es mucho más light justo justo eso te quería comentar mi hijo eh creo que creo que aquí ya por fin Jeff Lowe se había como pulido se había como quitado la basura que él traía eh yo no entiendo de verdad por qué mezclaron Long Halloween con el primer año de vida de Batman se pudo haber hecho en cualquier época de la vida de Batman y creo que aquí también un bemol es haberlo hecho en el año dos de Batman y o año tres porque ya ya llega aquí hasta Robin ¿no? creo que es el año tres pero eh de no de no haber metido eso creo que hubiera sido una muy buena historia de Batman me gustó mucho a mí también me gustó muchísimo creo que lo de Robin como dices está metido un poquito con calzador de hecho hasta se siente como rapidito 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 porque esto ya se va a acabar ¿no? sí 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 pero también vuelvo a sentir que es una historia en la que no está Batman porque si yo te pregunto ¿qué hace Batman en en todo este compendio? en realidad no hace nada güey no resuelve nada no investiga nada no suma uno más uno entonces ya nos va a resultar esto eh obviamente se la pasa diciendo estoy frustrado porque ya llevo meses y meses y meses y no puedo resolver este caso y aparte aparte no vas a andar de mamón con gatúbela ¿no? porque la trata de la chingada la trata horrible güey o sea nefasto entiendo que está en su en su momento difícil porque no resuelve y además están ocurriendo muchísimos asesinatos además de policías en específico y no manches pero no es para que trates a alguien de esa manera no sí está está muy bueno porque es alguien en quien tú confiabas ¿no? a pesar de que todo apunte a que a lo mejor ella es la principal asesina creo que le tienes que dar el beneficio de la duda y Batman no se tiente el corazón y la trata horrible güey sí es un mamonzazo de primera y trata horrible a todos porque también a la Alfred lo trata de la verga a Robin lo trata de la verga a Gordon lo trata de la verga y entonces creo que este cómic tiene casi casi 25 años porque es del del 2000 y este bueno vamos a decir 24 y entonces creo que aquí es donde empiezan varios vicios del Batman que tenemos ahora o sea varias cosas que no nos hemos podido quitar ese pinche Batman inhumano intransigente mamón que todo el tiempo nada más piensa en el mismo creo que empieza por estas épocas porque yo no recuerdo haber tenido ese Batman cuando yo crecí leyendo sus cómics es que yo justo pensé en ese primero me pregunté bueno entonces cuál es el Batman que a ti te gusta porque obviamente a mí sí me gusta el Batman que trabaja solo que es egoísta que es metódico que utiliza a las iba a decir a las mujeres que utiliza a los seres humanos como piezas sí y porque a fin de cuentas él tiene un objetivo muy claro del que nunca se va a mover va a ser todo lo necesario por cumplir ese objetivo llámese limpiar de delincuentes el mundo entero o ciudad gótica depende de en qué título lo estás leyendo pero creo que ese es el Batman que a mí me gusta me acuerdo mucho que cuando vi por primera vez a Batman sonreír obviamente post crisis porque pre crisis era yo era muy feliz estaba Adam West pero post crisis me acuerdo que ver a Batman sonreír era así como qué pues mira en el siguiente episodio vamos a a leer el el cómic de Action Comics el volumen digo el anual uno de Action Comics que son de las primeras veces que yo vi post crisis trabajar a Superman y a Batman juntos creo que ese es mi Batman favorito ya lo discutiremos en ese episodio pero a mí me gusta ese tipo de de Batman pero bueno ya ya lo discutiremos pero si tienes razón eh para que Batman sonriera post crisis estaba muy cabrón claro pero no es no es un Batman culero ¿no? o sea es un Batman que está enfocado y que sabe lo que tiene que hacer y se acabó no eso no implica maltratar a la gente entonces obviamente la gente que es muy buena onda y que está tirada al a las buenas formas y a la buena educación seguramente se sentirá agredida por alguien que si no es necesario no te dirige el saludo claro y es que aparte ¿sabes qué? eh perdón perdón fans de Batman si me están oyendo yo creo que es porque les gusta el personaje y les gusta el eh la manera de ser ¿no? y si empezaste a leer cómics por estas fechas y entonces Batman es su favorito probablemente tú seas un patanazo ¿no? y entonces yo me yo me doy cuenta que la gente que le gusta a Batman que tiene menos de 30 años se hacen los interesantes se hacen los misteriosos y se hacen los mamones porque ellos según en su mente imitan a Batman y a Bruce Wayne ¿no? esa parte si no me gusta que todos los los chavos crecieron o sea ya son varias generaciones que crecieron creyendo que Batman es un patanazo y si lo es para ellos en esta generación en este nuevo Batman lo es pero yo si leí un Batman muy diferente y es que voy a algo con esto como bien dices Batman está muy preocupado Batman está muy tenso por lo que está sucediendo porque es un año de masacres más aparte el güey acaba de perder entre comillas a un cuate que era Harvey Dent y pues obviamente Gordon que es como su mejor amigo está más preocupado por Harvey Dent que por él y entonces le entran como sus celos jotitos ¿no? a Batman de que ay este Gordon ya no me pela como antes y bueno pero lo que no me queda claro lo que no me gusta del sabor de este cómic es que todos sabemos que Batman es un patanazo pero cuando es Bruce Wayne tiene que poner otra cara ante la gente y aquí es mamón de Bruce Wayne y es mamón de Batman y entonces digo no así ya como que él solito está traicionando su propia su propio disfraz porque sabemos que el verdadero disfraz de Batman es Bruce Wayne y el verdadero disfraz de Superman es Clark Kent y entonces Clark siempre tiene que ser como más modosito como no tratar de no usar su fuerza en frente de todos tratar de ser como muy diferente y Bruce Wayne es igual Bruce Wayne tiene que dar como la faceta de ser un playboy de ser buena gente con todos de ser la calabandita y aquí a todos los trata de la verga ya sea Bruce Wayne o sea Batman o sea no sé si también sea ya habíamos hablado de la herencia del Batman de los noventas y que sea como la última colita pero como te digo insisto yo no vi a Batman mucho en esta historia de Batman no obviamente está en las sombras y de pronto sorprende al comisionado Gordon tira dos que tres madrazos que en contra de Solomon Grundy o de híjole esa parte también se hizo bien pesada sí pero o sea vuelvo a lo mismo esta es una muy buena historia de detectives en la que Batman aparece como una sombra pero no ni siquiera Batman cambia digamos tiene una injerencia en la que la historia cambia y gire para otro lado o él haga algo que resulte al final no sé en una equivocación o en un acierto para poder resolver el no sé o sea creo que no no veo a Batman como personaje pesado en estas historias de Batman bueno ya la historia tiene veinticuatro años ya no es spoiler Robin es el que resuelve el crimen y y bueno obviamente el comisionado Gordon este tiene personajes muy memorables como la nueva District Attorney que viene a sufrir a Harvey Dent pero que también tiene un amorío con Harvey Dent ¿no? está bien cabrón eso güey Jeff Loeb trata de darnos una historia noir hemos discutido mucho en este programa en este podcast sobre el cine noir que pues tanto a mí como al Hume nos gusta mucho este desmadre ¿no? de los detectives creo que hace varios nods varios ¿cómo le llamas tú Hume? ¿guiños? ajá sí a películas de de Humphrey Bogart da películas del cine noir y hace también varios guiños a muchos personajes de Batman incluido el jefe O'Hara de la serie de de televisión de Adam West sí tal vez hace 24 años era muy llamativo pero ahorita ya me estorba mucho tanto guiño porque si son muchos ¿eh? fíjate que a mí no me molesta tanto guiño lo que me molestó es que retomara la historia anterior y no dejara muertos personajes que creo que tenían que haberse muerto en el pervaca anterior entonces te traes esos personajes para contar una nueva historia que según yo no los necesitaba no con que hubiera un asesino encargado de chingarse a todos los policías que al principio parece que es por corruptos luego parece que no tiene ninguna conexión entre ellos al final le encuentran el asunto también siento un poco rebuscado cómo lo resolvió diciendo el asesino finalmente era este y además lo que ligaba a todos los asesinatos era justamente esto y dije por qué tanto pedo de la nueva morra que meten y que tiene el amorío con Harvey Dent y luego explotar Arkham para que salgan los villanos al final sigue siendo ah que creen fue una familia de italianos y sabes que lo peor es todo que durante esa época y si no me equivoco el mismo año sale Hush donde nos salieron con la misma mamada wow no o sea creo que le da demasiadas vueltas 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 cuando ese tipo de historia ya la contó en Long Halloween ahora con Dark Victory creo que todo iba bien hasta que empezó a darle demasiado protagonismo a las familias otra vez italianas porque a fin de cuentas ya tienes a todos los villanos de Batman en tus manos ya vas a meterlo de Robin ya vas a establecer mucho mejor al comisionado Gordon porque también tiene como su pequeña storyline dentro del compendio en donde sufre por su mujer regresa a su mujer sufre por su hijo etcétera etcétera por la gente que le están matando incluso también porque son sus compañeros son sus amigos y creo que fueron tantas cosas que quiso meter quizá por eso es un poco más larga sí que se le salió un poco de las manos entonces resuelve muy poco de todo lo que abrió solo al final se acuerda que pues sí tiene que resolver los asesinatos múltiples y dice aquí está el culpable y se acabó el cómic yo los primeros seis números los disfruté como no tienes idea se me pasaron rapidísimo rapidísimo y si me estaba construyendo una historia tipo noir porque ya lo he comentado yo en otros videos cuando surge el tema en el cine noir hay una regla entre más rubia sea uno de los personajes más peligrosa es y aquí se estaba yendo para allá y yo dije no mames por aquí está el chingado pan porque es que te infieren algo súper enfermo porque te dan a entender que esta chavita ahorita se me olvidó el nombre pero ahorita lo consulto era no solo alumna sino mega ultra fan de Harvey Dent y entonces para ella es como un golpe muy fuerte el tratar de estar del otro lado del estrado y ser fiscal del distrito en un caso donde él era el implicado sin embargo ella hace su chamba así como como tendría que ser sin miramiento si usted era mi maestro y usted era mi cuate y usted me gustaba no a chingar a su madre y lo refunde más en la cárcel más tiempo sin embargo anda con pasos chuecos con los falcón y no y entonces yo dije ahí está el mega pan eh dije no no mames está súper bien cimentado está súper bien establecido es un personaje que nunca vamos a volver a ver en la continuidad de Batman y de repente llega el número 6 home y sale el guasón y caga todo de hecho también creo que el guasón tiene un papel más o menos pequeño pero pero cuál era la necesidad de meterlo home no pues ninguna obviamente solo porque es Batman y porque sin guasón no hay Batman y sin Batman no hay guasón a mí me parecen errores mucho más horrendos por ejemplo cuando cuando matan a esta nueva District Attorney que es como muy parecía ser un personaje súper importante a mí me estaba gustando y no manches y se la quiebran como si nada güey sí 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 además con un pretexto bien súper pendejo súper pedorro güey o sea literal es que todavía amo a mi esposa ¿no? y ya fin no güey no 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 eso eso me pareció muy malo Janis Porter se llama la chava Janis Porter eh yo hasta llegó un momento donde mi imaginación viajó mucho home y hasta llegué a creer que era la esposa disfrazada y dije a lo mejor estaba tratando de enamorarlo pero de enamorar a dos caras también o sea enamorar a Harvey y enamorar a dos caras al mismo tiempo y dije no mames que inteligente se va a ver este pedo si surge así y de repente nada más oye sí porque también estaban haciendo mucho hincapié en que la mujer estaba desaparecida nadie podía encontrarla creo que aventó muchísimo al aire y luego ya no supo cómo jalar todos los hilos si no 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 la más fácil y a mí no eso al final ya no me convenció pero creo que de todas maneras yo siento que sigue siendo una buena historia quizás me atrevería a decir que me gustó más que Long Halloween a mí también a mí también porque también creo que a pesar de ser una historia con sus raíces en lo noir intentó darnos una historia más moderna mucho más nueva sí 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 entonces solamente tiene ciertos personajes que están metidos en este concepto de lo noir y todo lo demás ya está tirado para otra década güey y eso creo que la estaba armando muy bien y estaba mezclando ambas cosas perfecto y valió gorro y aparte sabes que creo que es una historia que con 8 o 9 números hubiera quedado poca madre no tenía que haber sido a 14 y con 9 yo creo que el máximo hubiera quedado bien chingón porque llevaba muy buen ritmo y de repente híjole extenderse a 14 números y luego eso de que bueno dos caras y el acertijo son mis dos personajes favoritos de los villanos de batman y aquí los dos tienen mucho peso y me gusta eso pero de repente yo como que si yo no veo ni a dos caras ni al acertijo trabajando con salomon gronding y con mister freeze y mucho menos con este con el espantapájaros y aquí son amiguitos todo el tiempo y hasta pelean juntos y hasta las hacen de pedo juntos y dije no eso si está como medio exagerado como que medio sacado de la manga pero bueno yo creo que todo era el pretexto para que Tim Sale los dibujara todos juntos yo creo que si wey porque esa es otra cosa Tim Sale se siente perfeccionado o al menos a mi me lo pareció wey hay episodios hay comics donde dibuja perfecto el cabrón y hay otros donde se nota que ya tenía hueva a mi me gustó muchisísimo obviamente siempre ha tenido un manejo excelente de sombras y de luces pero creo que aquí se pulió muchísimo y ya incluso lo que yo sentía deforme pues en comics anteriores no solo en The Long Halloween sino en otros aquí ya no lo siento siento que ya es una deformidad estudiada porque ya ves que luego puedes intentar hacer las cosas exageradas o deformes caricaturizadas pero si no has tenido esta disciplina de ensayar ensayar el dibujo tradicional claro puedes deformarlo a placer primero tienes como que saber que estás deformando para que se vea bien totalmente de acuerdo y aquí ya lo siento súper encanchado al pinche Tim Sale sí y aparte sabes que yo solo le encuentro dos errores y son dos errores muy comunes para la gente que dibujamos cierto tipo de de personajes creo que creo que a ese güey le quedan muy bien Batman le quedan muy bien los villanos y le quedan muy bien los policías pero creo que las mujeres y los niños le salen horribles sobre todo las mujeres le cuesta mucho trabajo yo creo muy feitas güey o sea yo de repente así como que ay bueno no se supone que Gatubra tendría que verse guapa sí claro estoy de acuerdo contigo y hay una parte que me gustó muchísimo en donde juegan con este paralelismo de cuando Bruce Wayne se queda huérfano y ahora con con Dick Grayson que también está huérfano y entonces está nada más este estilo de línea y luego tiene otro estilo como con acuarela para ir dando degradados como para indicar que es un momento anterior al que están narrando en ese momento no está muy cabrones y está muy bonito güey porque Alfred es un momento de Alfred totalmente sí tiene la fortuna de vivir dos momentos muy similares en donde uno decide callar y no decir nada y en el segundo ve la oportunidad perdida de ya lo pasé y no dije nada y creo que estuvo mal así que ahora sí voy a decir algo ¿no? y prácticamente tú y yo siempre hemos dicho que Dick Grayson es un mejor Batman es como Batman 2.0 y creo que es Batman 2.0 también mucho por Alfred sí, claro y entonces Alfred en la crianza de Dick se superó a sí mismo porque creo que con Bruce ya se dio cuenta de todos los errores que cometió con este Robin dice ¿saben qué? si me voy a rifar más como padre güey aparte de la personalidad de Dick es diferente ¿no? no es tan aprensivo le echa como más ganitas a la vida y se nota en el momento en el que él se pone ese pinche traje de Robin todo colorido y que Batman le dice ¿tú qué chingados traes puesto? sí le dice se me hace que vas a tener que renunciar a ese amarillo ¿eh? le dicen él mi madre son mis colores ¿cómo ves? exacto y sí a mí Dick Grayson me encanta él siempre va a ser como mi mi Robin más más querido a pesar de que yo creo que el mejor Robin de todos es Team Drake Dick Grayson sí es un chingonzazo es más no me molestaría volverlo a ver de morro y que fuera otra vez Robin no me molestaría pero nadita yo sigo odiando a Damian Wayne y ya que se vaya la verga ya pronto bueno en realidad la historia fluye tanto y tan rápido que para mí yo insisto el 6 es como el primer frenón el 7 en adelante es como meterle el freno de mano bien culero y se empieza a alentar y se empieza a deconstruir todo lo que se vino haciendo del 1 al 6 que para mí son maravillosos que se los recomiendo que los se sienten y los lean y ya después del 6 yo les recomiendo que se lo lleven tranquilito a lo mejor uno al día a lo mejor dos porque si no si se les va a ser bien pesado o sea es demasiada información la que se junta es demasiado lo que sucede en páginas y en vez de que para el 8 el 9 se empiece como a desatar los nudos se aprietan más y entonces llega un momento donde a mí me desespero y fíjate que hay una parte que a mí me gustó mucho ya cuando está este nudo súper apretado en donde Kalen Darman se siente hecho a un lado olvidado y dice ni madres porque tanto en Long Halloween como en Dark Victory la narrativa tiene que ver con los días ¿cómo se les llama? de azueto días festivos festivos gracias esa es la palabra y también no sé si fue bueno traerse los días festivos otra vez a Dark Victory creo que no los necesitaba pero te da el pretexto para que Kalen Darman diga esto es lo que yo hago dejen de estar chingando la madre y se ponga loco también creo que lo hace en dos segundos y pudo haberlo desarrollado más o sea obviamente había tres personajes de las familias italianas de la historia anterior que nos trajo que eran sospechosos era Harvey Dent era la nueva District Attorney era Kalen Darman era Catwoman también creo que esta historia sufre de poner demasiados sospechosos demasiados y al final yo creo que Jeff Love pensó que te estaba dando el menos obvio pero en realidad no no sé si tú pero yo lo vi venir yo también yo también pero es más cuando sucede la revelación del personaje lo salté lo pasé y entonces de repente me tuve que frenar y regresar y decir ay pusiera esta vieja es que no no es revelación no no es revelación tampoco lo hace así como pum te explota en la cara y creo que ahí también pierde un poco la historia del hilo de todas maneras sigo pensando que es mejor que Long Halloween mucho mejor que Long Halloween y de verdad bueno hicimos la continuación porque de nuevo la historia empieza en Halloween y estamos en época de Halloween y acaba también en Halloween lo cual me parece como muy bien pero si de repente haces cuentas como yo lo leímos en compendio 24 años después yo no quiero saber no me quiero imaginar que se sintió haber desperdiciado 24 meses de tu vida en ese final pregúntale a los fans de Game of Thrones no 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 sí pobres pobres qué bueno que yo nunca me acerqué a esa serie para nada años invertidos para un pinche final pedorro o los de los de Lost o los de Lost sí no no manches es difícil yo tampoco me aventé Lost me aventé la primera temporada y ya pero al final creo que no está mal no no está mal The Dark Victory creo que la recomendaría como una historia de Batman insisto las buenas historias de Batman no tienen a Batman como un gran personaje dentro de la historia fíjate que estando yo ahorita ahora que fui a Virginia ahí en Estados Unidos me metí a una tienda que se llama Second and Charles que ya ustedes lo verán en mi video del turque que grabé para ustedes ahí conocí a un chavo y por decir chavo quiero ser bastante benévolo porque tenía mi edad y empezamos a platicar y nos hicimos así cuates y su puta madre y todo pero empezamos a hablar de esto precisamente y él me recomendó una historia de Batman que se llama The Imposter y dice ver al Batman detective que te gusta lean este y entonces ya tenemos esa recomendación con que se llama The Imposter y a ver si la checamos porque él me la recomendó ampliamente y este la verdad hasta me dio el compendio en la mano el cabrón lo fue lo buscó y me lo dio no lo compré porque no ahorita dije no mames es que hay un chingo de cosas que comprar aquí y no me va a llevar algo de Batman y entonces me quedé con la duda pero igual lo conseguimos en digital y le damos una checada si fíjate que yo pienso en historias de Batman y me acuerdo que los primeros números que escribió Grant Morrison para la Liga de la Justicia fueron una historia de Batman si claro a fin de cuentas el que resuelve todo el pedo y termina corriendo a los marcianos blancos es Batman y también hablamos de la de Venom ¿no? sí Venom había una que publicaba editorial cuando todavía eran los cómics chiquitos que se llamaba nada más Gothic y que creo que también es de Grant Morrison que empieza a investigar así como como asesinatos en una iglesia y cosas así pero de la línea esta de Legends of the Dark Knight eran alternas o sea no tenían continuidad y creo que esas historias son de las mejores que yo llegué a leer así de Batman había otro que se llamaba Prey no Prey de hacer oración sino Prey de presa y salía el doctor Hugo Strange que a mí también siempre se me ha hecho muy desperdiciado y ese güey y ese güey termina es que él es el psicólogo de Batman y entonces ya tiene tantos datos que le da Bruce Wayne que él descubre que Bruce Wayne es Batman y entonces ese güey empieza a hacer sus chingaderas y mamadas por su parte en nombre de Batman y esa historia también me gustó mucho porque también tenía que ver con el Batman Detective pero insisto que esta onda era ya más de Legends of the Dark Knight y no de los títulos principales pues hay que checar esa historia de Batman porque si me hace falta una buena historia donde si salga Batman güey si claro si 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 que bueno creo que la única que nos hemos aventado en estos tres años es la de San Valentín ¿no? si 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 de ahí en fuera fíjate no creí que fuéramos a irnos tan rápido con este pero ya casi hacemos el primer corte del primer bloque pero algo más que te gustaría decir sobre este este cómic ¿no? pues me gustó mucho el comisionado Gordon obviamente me gustó mucho Dick Grayson sí y me sigue gustando mucho dos caras dos caras me parece un personaje sasasasasasasaso ¿te gusta el look de Dark Knight? obviamente es el personaje que se la lleva completa ¿no? sí claro sí el guasón y lo que quieran pero pero dos caras neta es un villano completísimo esto de hacer alguien bueno completamente malo y que coexistan dos formas de entender la vida en la misma persona me parece que puede sacar unas historias loquísimas desde allí ¿no? sí no manches me acuerdo mucho de esta película de Nicolas Cage y John Travolta claro sí 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 que prácticamente hacen lo mismo pero ahí sí tienen dos personas una frente a la otra ¿no? aquí es el mismo personaje que las juntan y creo que al menos Jeff Love en esta historia lo maneja súper chingón sí 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 yo también creo que está muy desperdizado Harvey Dent no me gusta el look que le da Tim Sale porque en teoría lo único que le sucede a Harvey Dent durante el juicio es que un culero le avienta ácido en esa parte de la vida y aquí el güey trae quemado hasta el cabello y el coco atrás y dije no no mames pues tampoco le explotó una pinche bomba ¿no? entonces nada más con que a mí me dieran un dos caras con esta parte quemada se me haría como bastante interesante pero aquí ya le ponen todo el pinche coco quemado lo cual a mí no me gusta tanto ¿no? pero bueno Tim Sale siempre será de los grandes en diseño de personajes porque sí todos los hombres le quedan muy muy bien sí y bueno las portadas ya habíamos hablado también en su momento de las portadas de Long Halloween que están chingonas y aquí también o sea no se echa para atrás ¿eh? Puedes hacer playeras puedes hacer playeras con todas las portadas de Dark Victory cabrón cagado de risa voy a hacer el primer corte y regresamos con las noticias que solo te importan a ti y a mí y las recomendaciones y antirecomendaciones de la semana me encanta la idea amigos estamos de regreso aquí en Parallax Comics Reviews en el segundo bloque muchas gracias a los que están todavía aquí oyéndonos o los que están viendo el video se los agradecemos mucho porque pues sabemos que este juego de YouTube no es sencillo es difícil mantener la atención de la gente y el que ustedes estén con nosotros pues si nos llena de emoción y nos gusta mucho leerlos así que cuando gusten pueden comentar aquí abajo en la caja en la caja de comentarios o escribirnos por Twitter en la dirección que Jun nos va a decir en este momento porque yo nunca me acuerdo de Twitter ajá bueno de X ya o no sé cómo verga se llame ya es arroba Parallax C de casa R de Rodrigo muy bien y también en Instagram si gustan seguirme nada más yo lo único que subo son dibujos así que no no este no hay ningún chisme de cómic ni nada de eso es arroba Blackstar guión bajo Parallax donde subo mis dibujos y también si gustan seguir a la a la editorial de de Jumbi es Brains Publishing en Facebook en Instagram y creo que ahí sí estás en todos lados ¿no Jum? sí también en Twitter y es Brains con triple y latina y ahí si gustan ahí seguirnos pues ahí podremos estar en contacto nos pueden mandar sugerencias de episodios nos pueden dar sus comentarios cualquier cosita es bien bien recibida y ahora Jum te tengo noticias que solo nos importan a ti y a mí se habló que esta semana regresa con bombo y platillo su Peter Spider-Man o sea que el Dr. Pulpo otra vez va a estar en el cuerpo de Peter Parker o de alguien más porque no han dicho de quién creo que yo ni siquiera he leído la primera yo tampoco güey pero o sea lo que me queda claro es que Peter Parker ya no es un buen Spider-Man entonces tienen que regresar al Dr. Otto Octavius a rescatar las historias y los cómics en Spider-Man porque yo en Twitter he leído mucho mucho de gente que se queja obviamente he leído unos dos o tres números pues a partir de que me dijeron que Mary Jane vivía en una realidad alterna en donde tenía un marido y además tenía hijos adoptivos ¿no? sí pero creo que no es realidad alterna no manches entonces que Peter Parker viajó y que la rescató y que ya se la trajo pero con todo y marido o sea esos pequeños números que leí solamente me confirmaron de que a los pobres fans de Spider-Man ahorita les están entregando pura basura una disculpa a la gente que nos está escuchando en esta sección de noticias pero por favor métanse a la máquina de Google y busquen por favor Amazing Spider-Man número 39 el del 2023 y por favor chequen híjole yo sigo creyendo en mi mente quiero creer que John Romita Junior es una muy buena persona porque por algo le siguen dando chamba porque dibuja de la superverga de verdad no puedo creer que alguien en Marvel apruebe esto o sea nada más quiero ver qué pedo cómo chingada madre Spider-Man disparó telarañas de la cola para esas no las disparó de la mano parece que las disparó de la cola y se está colgando de la espalda qué chingados tiene que hacer Electra como Daredevil con la guardia más pedorra del universo que no le cubre nada Miles Morales parece que es más viejo que Peter Parker y pues ya ni hablamos de She-Hulk y de Spider-Woman que no parecen mujeres por ningún lado ese es el estatus de Spider-Man ahorita Jum fíjate que se dice que John Romita Jr. va a venir a la mole en México para marzo no manches entonces Puig y Darío ellos se acuerdan mucho de cuando empezó con Daredevil que ellos tienen sí entonces me acuerdo que Puig dijo pues yo sí pagaría por una firma en mis cómics de Daredevil ¿no? Madres y le digo pues yo sí pagaría por darle dos cachetadas y una mentada de madre romper el cómic de Superman en la cara y largarme es que de verdad descompuso Superman de una manera pero horrible creo que el último chido que hizo John Romita Jr. fue hace 22 años Thor y tantán se acabó se desgastó John Romita Jr. para siempre y no no veo por qué siguen pidiendo que alguien regrese por el amor de Dios a deshacer el One More Day ya no creo que suceda no va a suceder y o sea sí entiendo por qué con tanta basura en Spiderman Peter Parker declarar solo es Peter Parker quieran regresar a glorias pasadas ¿no? porque después de eso en realidad no ha habido una sola historia de Spiderman salvo el Superior Spiderman que es el que yo he leído que los fans les gusta mucho y yo con lo poco que he estado checando porque de vez en cuando me asomo a ver qué chingados está pasando con Spiderman ¿no? nada de lo que me he topado me da la curiosidad suficiente para quedarme a seguir leyendo yo lo último que me llamó la atención fue como hace cinco años fue una miniserie llamada The Clone Conspiracy donde se hablaba que todos los muertos del universo de Spiderman podían regresar y entonces pues te te daban el teaser de que podía ser Craven podía ser Gwen Stacy podía ser el Doctor Pulpo podía ser un buen y tanto para que regresaran el Doctor Pulpo ¿no? se me hizo una pendejada pero en fin estaba pegada con esta noticia Jun está también ahorita Nightcrawler como Spiderman es el Uncanny Spiderman es cierto si es cierto no me acuerdo cuáles son los motivos de los que por los que está usando el traje de Spiderman pero no le está yendo nada mal en ventas no manches lo cual quiere decir que la gente si está cansada de Peter Parker ya ya déjenlo güey bótenlo tráiganlo de vez en cuando y cuando hayan pasado diez años denle otro título ¿no? para Peter Parker probablemente la gente que nos oye es de nuestra edad pero también debe de haber gente muy joven que no se ha de acordar lo que nosotros vivimos cuando se fue Hal Jordan y llegó Kyle Reiner cuando se fue Woody Allen y llegó Wally West cuando se fue Thor y llegó Thunderstrike y nos fue súper bien porque nos dieron nuevas historias nuevos enfoques nuevos personajes y cuando regresaron los otros personajes los recibimos con mucho cariño porque dijimos ay mira ya por fin regresó y dice por ahí Jim Cornette ¿cómo quieres que te extrañen si no te vas? yo creo que Peter Parker se tiene que ir por lo menos tres años yo jamás en mi perra vida me hubiera imaginado que Nightcrawler se podía poner el disfraz de Spider-Man pero que esté pegando dice muchísimo al respecto o sea que los mejores títulos ahorita sean el doctor Otto Octavius como Spider-Man y Nightcrawler como Spider-Man que pedo yo disfruto mucho Miles Morales últimamente ya no lo he checado también le perdí un poco la pista porque siento que están repitiendo esta fórmula del tío y del papá creo que ya también lo agotaron necesitan avanzar la historia ya no ciclarse en eso y abandonar el Spider-Verse también creo que es un concepto que ya se desgastó muchísimo yo no sé de dónde ni por qué ni de parte de quién hay un chamaco que se llama Spider-Boy que también es como para el Spider-Verse ¿no? ajá sí 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 ahora el rumor que está muy fuerte y que esa es la noticia también que te quiero ofrecer a ver qué opinas es muy fuerte el rumor de que esto es lana de Sony que le dio a Marvel para publicitar el nuevo juego que viene en dos semanas ya y que todo esto que estamos viendo de Otto Octavius de Nightcrawler es sólo para vender skins de ese juego yo no lo dudaré ni tantito yo escucho mucha gente que está muy hypeada ajá y yo lo único que veo es más de lo mismo yo disfruté mucho el juego de Spider-Man cuando salió para el Playstation 4 por supuesto de los mejores de la perra vida se me hace un muy buen juego luego sacaron otro capítulo le voy a llamar que se llamó Spider-Man Miles Morales que dicen que nada más te lo echabas creo que en una sentada ¿no? sí lo quisieron tratar como un juego nuevo pero en realidad tenía que haber sido un pack descargable para el juego de Spider-Man ¿no? y ahora todo lo que he visto acerca del Spider-Man 2 me parece que es exactamente la misma mecánica de juego el mismo lugar las mismas chingaderas y claro esto de vender skins según yo hay lugares hay juegos en los que sí puedes hacerlo en Spider-Man no yo no compraría un solo skin güey siempre al menos desde el Playstation 1 me ha gustado que te los ganas que son logros eso es lo que te iba a decir si fueran desbloqueables adelante pero si es pagar si no pagué por los de Chun-Li en traje de baño güey no güey no no creo que ¿por qué querías pagar? si acaso fuera un universo Marvel en donde pagas el skin y ya puedes jugar como el Capitán América o como Iron Man como Wolverine obviamente sí lo pagas pero algo cosmético solo para Spider-Man me parece que no no va por ahí el negocio no creo que pegue yo tampoco y ojalá que sea rumor y ojalá que sí sean desbloqueables porque no no le veo como un motivo creo que esta onda de las microtransacciones o micro no sé qué más les llaman así se llaman este no no queda muy bien en juegos de deportes para la gente pendeja que paga FIFA cada año pero para ese tipo de juegos creo que no no está chido y otra opción que me gustó mucho es que te vas a poder saltar los puzzles en el de Spider-Man 2 porque los puzzles eran un pinche dolor de huevos horrible ¿no? ni siquiera eran interesantes es que yo creo que es eso a mí los puzzles me gustan en los videojuegos sí los disfruto pero como bien dices tienen que ser interesantes no cualquier pendejada ¿no? eh había algunos en el Spider-Man 1 que sí disfruté otros sí estaban bien babosos así de güey no me hagas perder el tiempo en estas estupideces los de que tienes los que tendrías que buscar la pinche la fórmula del oxígeno y todas esas mamadas se me hacían tan aburridos güey o sea por ejemplo esos de conectar los circuitos y luego que terminara corriendo la energía creo que los disfruté pero lo usaron demasiado demasiado vieron haber sido dos menos y estaba bien demasiado pero yo creo también que están en cuanto a videojuegos hablando al respecto en las franquicias de terror están de terror están utilizando este modelo de como el Fortnite ¿no? de que se conecten muchas personas y que jueguen claro sí 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 entonces yo compré muy contento mi juego de Evil Dead y resulta que a la vuelta de un año ya van a cerrar todos los servidores y ya no vas a poder jugar ¿no? no ¿cómo crees? ¿le fue mal? solo porque pues la gente no pegó ellos no encontraron la manera de hacerlo interesante también te intentaban vender skins ¿no? para jugar en el universo de Evil Dead ya vienen otros dos juegos más de franquicia como The Texas Chainsaw Massacre que es la misma y así se van a ir ¿no? y que le fue súper mal en los previos ¿eh? yo creo que también o sea se están yendo con este engaño de que los videojuegos te pueden dejar mucho dinero así y Spider-Man está jugándole al engaño de que los videojuegos te pueden dejar mucho dinero con los skins pero está muy mal manejado porque sigue siendo Spider-Man por ejemplo en el Fortnite a mí me siguen vendiendo skins porque son personajes completamente distintos no es el mismo solamente repintado con un traje distinto y además hablando de trajes de Spider-Man hay unos ya tan ridículos güey tan horrendos que ni siquiera sé de dónde salieron no sé qué los dicen no sé por qué existen y además no deberían de existir o sea creo que son como 60 skins distintos de Spider-Man anunciados que según yo no hay tantos pues mira uno de los que está muy hypeado como lo mencionaste tú ahorita con este término es el que le regaló Norman Osborn que es el de Spider-Man Gold o no sé cómo le llamaban que el único diferente que tiene es la araña dorada y los ojos dorados ese ya va a ser un skin casi casi confirmado estamos hablando de que están aventándonos toda la pinche basura y yo nada más como advertencia para la gente que nos escucha y que piensan comprarlo luego luego el día cuando sale eso mismo le pasó Arkham con Batman nos dieron cinco veces el mismo juego y al final ya nadie lo compró porque era aburridísimo y repetitivo no no yo creo que si quieres gastar en un videojuego ahí está Mortal Kombat que acaba de salir no mames se ve muy claro también he leído reviews del nuevo juego de Super Mario Brothers que dicen que está increíble que es una cosa preciosa perfecta y maravillosa se puede jugar de cuatro obviamente es la misma jugabilidad de todos los Marios pero dicen que este es así como el mejor Mario como que agarraron lo mejor de todos los Marios y le fueron a meter a este y con ese van a despedir el Switch supongo yo también creo que ya va a ser el último Mario en el Switch y luego veremos otra consola oh manches que cabrón segunda noticia que solo te importa a mí llegó James Gunn y le dijo a Jason Momoa mi Jason no estés triste porque ya no va a ver Aquaman pero mira te puedo meter como lobo en la siguiente hijo de su pinche eso es no tener madre ¿no? ay no o sea y a Gal Gadot ¿qué le va a dar güey? no sé güey ese güey es capaz de meterlo de no sé cabrón ahora vas a ser Luis Lane Gal Gadot o algo así ¿no? sí qué 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 bajó güey qué triste que alguien que yo solía admirar ahora siento lástima por él creo que sus habilidades de negocio son nulas no se ha dicho todavía si Jason Momoa ya aceptó pero lo que es una realidad es que él está triste porque le echó muchas ganas a Aquaman pero yo creo que Jason Momoa va a estar contento porque Lobo se trata de echar mucho desmadre y la personalidad de Jason Momoa es así ¿no? sí claro entonces yo creo que va a estar muy feliz de hacer de hacer Lobo va a estar muy triste de que no pegue yo creo sí 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 porque también ya no yo ya no le tengo nada de fe güey a lo que voy a salir del universo de DC de James Gunn y qué triste ¿eh? y obviamente tuvo tanto éxito con The Suicide Squad y con Guardians of the Galaxy que aquí le dijeron venga a hacer lo que se te pegue la gana no sé si perdió el piso güey no sé obviamente también hay que esperar y ver o sea ojalá yo deseo de todo corazón que cuando vea su primer película yo diga ándele güey me cayó el hocico bien culero ¿no? y venga a este programa y te pueda decir fui un pendejo y un loco y adelanté el juicio mira yo te lo puedo decir de esta manera a mí me gustaban mucho las de los Guardianes la 1 y la 2 me parecen buenas la 3 me parece una pérdida de tiempo Suicide Squad la que ese güey hizo me parece genial me parece divertida me parece bien hecha así que te puedo decir que como director me gusta lo que hace porque Peacemaker ¿no? Peacemaker claro Day of the Dead Dawn of the Dead se me hace una de las mejores películas de zombie de la perra vida pero no es lo mismo ser buen director de cine a ser jefe de marketing de DC Comics y mucho menos de las películas de DC Comics o sea yo sé que el güey ha de haber dicho va 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 así le entro y a la mera hora de haber dicho puta que hace ahorita se ha de estar dando de pinche topes bueno el güey ya encaneció totalmente ya Santa Claus zapatero a tu zapato ¿no? decían me cae yo creo que si necesito una cabeza que le diga a ver tenemos que organizar los proyectos van a salir así el marketing va a estar de esta manera y obviamente él se dedica a dirigir las películas ¿no? sí pero nada más no creo que con mucho menos dinero Jeff Joss hizo mucho más con el Arrowverse es que además no está capitalizando lo que ya está güey exacto y que no la neta no obviamente llegó tarde para la de Flash ¿no? dicen que metió tanto su mano que el mismo director decía ya la chingada güey hagan lo que se les pegue ya no quiero ya nada más que salga la pinche película y vámonos ¿no? pero sí pudo haber existido esta transición como en los cómics de Flashpoint haber capitalizado con todo lo que ya se había construido para disparar un nuevo universo claro eliminar al anterior pero despedirlo como se merecía ¿no? es que eso es lo más culero güey porque todos vimos como Tony Stark y Steve Rogers se despidieron muy cabrón puta qué hermosa despedida güey yo de verdad no estoy exagerando y no me estoy tratando de hacer el chistoso yo oí gente llorando en el cine es que si daba mucha nostalgia y ahorita con DC fui a ver Flash y si llegábamos a 10 cabrones en el cine creo que hasta estoy exagerando qué triste muy culero muy culero última noticia como que solo nos importa a ti y a mí anunció ayer Best Buy por medio de sus de sus redes sociales que a partir del 2024 ya no va a vender Blu-rays ya no va a vender 4K ya no va a vender DVDs qué opinas de eso se veía venir se veía venir yo llevo al menos dos años diciéndole a la gente abracen sus colecciones güey o sea desde que yo empecé a ver que había películas que yo ya no encontraba en el streaming dije no mames o sea primero todo lo que tienes se va a apreciar muchísimo y luego es la única manera que vas a tener de ver las cosas que a ti te gustaban cuando quieres además va a desaparecer y ya no lo vas a poder comprar lo vas a rentar solamente incluso este espejismo que nos venden de que compras una película digitalmente tiene un plazo de 10, 30 no he visto más de 30 años en plazos y ni eso porque me acuerdo cómo te quejaste tú con los de Cinépolis ah sí porque un día entran en la bancarrota y ya todo lo que compraste se fue al carajo no tienes manera de recuperar de recuperar nada y pues obviamente este mercado también también estamos viendo cómo la economía está cambiando muchísimo en todos lados en el cine no es excepción las huelgas que están haciendo los escritores los actores los animadores no son de a gratis el modelo de negocio se agotó sí obviamente cuando inició esto de ir al cine y ver películas se hacía mucho dinero y se repartía dinero luego cuando ya no generaba tanto dinero una película siempre existía la parte de bueno pero la sacamos en VHS o DVD o Blu-ray o lo que fuera el formato del momento y ahí completamos ganancias ahora solo es el streaming y en el streaming duran muy poquito entonces solo vendes yo creo imagino que el negocio ahora es vendemos licencias si quieres proyectar mi película en tu streaming dame dinero ya sabes las loncheras los juguetes todo eso sigue siendo un negocio bastante bueno pero de mil películas que salen al año una o dos son franquicias que son vendibles como mochilas como bolsas como muñecos como son muy pocas entonces creo que vamos a ver un primero un decline de ya no se van a hacer tantas películas porque ciertamente ya no es negocio si claro y cada vez veremos que salen menos o van a salir ediciones específicas para coleccionistas muy especiales y ya no vas a volver a ver DVDs ni Blu-rays de 100 pesos de 50 pesos ya vas a ver puras cosas chulísimas hermosas pero te vas a tener que desembolsar tus 500 mil pesos por cada edición acaba de salir la película de Freaks la de 1932 si no me si no me equivoco por Criterion Collection en el Barnes & Noble por 62 dólares ahí está wey muchísima ya vamos a ver que esto va a ser de nicho un poco como le pasó cuando regresaron los LPs claro que ahora son carísimos eso es a lo que iba si ya Best Buy va a quitar los DVDs Blu-rays o 4K ok va wey no hay pedo eso quiere decir que yo ya no me voy a volver a meter a tu tienda o sea estamos de acuerdo Best Buy en eso que yo ni de pendejo me vuelvo a meter a un Best Buy pero número dos no me vayas a salir con la mamada de que vas a quitar eso para meter VHS porque ahí si chingas a tu madre o sea yo no puedo culón que no te extrañe wey o sea te acuerdas que también intentaron meter que el cassette de audio estaba regresando si claro si no perdónenme pero no son buenas maneras de almacenar información ya hay mucho mejores wey si hay formatos que ciertamente por nostalgia están padres el LP me parece una nostalgia válida y hasta me gusta y es que hasta el formato el tamaño da para muchas cuestiones como de arte y de que se vean bien las cosas wey vi uno de The Nightmare Before Christmas oh entonces tiene toda la circunferencia tiene distintas escenas obviamente es un anillo completito de escenas que cabrón cuando le echas a andar y fijas tu vista en un solo punto estás viendo un pedacito de animación de la película mientras está dando vuelta el LP entonces se presta estas cosas además es un formato que no se degrada fácilmente depende de la calidad del vinil obviamente pero con calidad de estas que están sacando de coleccionistas no se degrada te vas a morir con tu disco seguramente pero tanto los cassettes como los VHS como los beta y estos formatos que son almacenamientos electromagnéticos sí se degradan sí pierden mucha calidad y de entrada ya no te ofrecen la calidad a la que estamos acostumbrados tú lo mencionaste en el podcast pasado pero mira a mí se me olvidó comentar algo a lo mejor en otros países es diferente pero aquí en México cuando llegabas y comprabas tus VHS pues para mí era doble nervio el primero encontrarlo y el siguiente es ponerlo en mi videocasetera y que se viera bien porque aquí en México los ponían siempre en las vitrinas y los asoleaban entonces cuando se asoleaban se veía de la verga ya en tu televisión sí claro bueno y de hecho a mí me pasó que yo ponía un DVD ahora en estas pantallas se ven reculeros güey o sea se ven mal súper mal yo he tenido conceder el Upgrade de muchas porque ya no se veían chidas sí y además hacen restauraciones para que se vean mejor o sea no no güey no hay manera de que vuelva el VHS no no Jum tengo una recomendación y una antirecomendación de la semana yo también aunado a mi reseña bueno no reseña son comentarios rápidos de My Adventures with Superman pero me gustaría que empezaras tú fíjate que quisiera hacer una bajo la misma que fue la última temporada de Riverdale mi recomendación de esa temporada es el episodio 1 y el 20 o sea el primero y el último ajá y mi antirecomendación es el 2 del 2 al 19 chingue a su madre porque la verdad es que me gustó mucho que regresaran a los 50 sí pero pasar 19 años viendo la 19 años 19 capítulos viendo la misma pendejada y luego se guardaron una cosa maravillosa para el último episodio que me parece ultra emotivo muy bien armado me deja un sabor de boca de término algo muy bonito si no manches sí pero los 19 episodios en medio 18 híjole güey como me dieron hueva no me costó trabajo fíjate que a mí me 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 entretuvieron no puedo decir que tanto como las primeras temporadas pero a mí la parte que se me hizo como lo hable y como plausible de esta última temporada es que le dieron foco le dieron luz a muchos actores que solo pasaron como sombra número 4 y ah claro personaje que se muere número 2 está esta chamba gordihuana la etel que aquí le dieron como más chance hay una morra que siempre se me olvida su nombre porque yo asumo que ella ha de ser francesa es la que le hace de evelyn ever and ever que no mames palo que es bueno es que todos son súper sexys ahí pero esta no mames es como la mala mala de malolandia aquí y súper guapa y también le dan mucho protagonismo porque en las otras temporadas salía como dos capítulos y ya a la verga esa parte me gusta mucho si sigo pensando y coincido contigo que si hubieran sido 10 capítulos hubiera estado poca madre si le sobraron muchísimos episodios y si ya tenían casi 20 para hacer creo que pudieron hacer cosas más interesantes que pasar una vida en la secundaria de los 50 bueno en la prepa si en la prepa pero el final si da pechito ¿no? y también creo que son situaciones que ya vimos en todas las temporadas anteriores no trajeron nada 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 nuevo nada nuevo y con esto de que hubo un percance en el espacio tiempo y explotó todo y nos fuimos al pasado creo que había muchas otras cosas que explorar y no yo seguía esperando que ya va a acabar lo de los 50 si nos van a meter algo nuevo ya va a acabar y nunca ocurrió nunca acabó pero ese último episodio es muy bonito a mí me dio pechito bien cabrón ese último episodio o sea si ¿por qué pechito? ¿por qué pechito? ah esa sensación de que sientes como el el que te aprietan el pecho ¿no? porque sientes como la nostalgia o sea yo me acordé de nosotros nosotros en la prepa güey me acordé de mucha gente me acordé de amistades que he hecho en el camino antes y después de mi prepa y me da miedo porque al final pues todos vamos a llegar a ese a ese capítulo de lo que sucede con Betty y va a haber va a haber cosas perdón yo sé que ni la vas a ver así que a la verga ¿no? yo te voy a spoiler este yo creo yo creo que 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 en algún punto de nuestra vida home todos vamos a querer hacer lo que a lo que ACB tiene ese último episodio seguro ¿no? regresar a donde la pasamos muy bien en los momentos que o al revés mucho o al revés reescribir donde la cagamos no sé dependerá de cada persona ¿no? yo me acuerdo que cuando trabajaba en Flaxo les dije oigan vamos a hacer una apuesta muy creepy vamos a ponerle dinero y vamos a apostar a ver quién se muere al último no manches no 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 es un poco lo que le pasa a Betty ¿no? y dice soy la última que queda pero es que me refería a reescribir porque ya ves que hay una parte donde dice que ella se se siente muy mal de que por las paperas no se pudo despedir de nadie y entonces no asistió al último día de clases básicamente ¿no? sí y entonces esa parte yo creo que hacía mucha gente la de pegar bien cabrón sí cuando te perdiste algo muy importante en tu vida pensando que ibas a tener oportunidad más adelante ¿no? de hacerlo y ya no tuviste oportunidad sí debe de ser bien difícil a fin de cuentas son los pendientes que uno deja ¿no? yo hay gente que no he vuelto a ver desde nuestro último día de clases ay seguro güey eso pasa según yo todo el tiempo ¿no? sí claro me acuerdo también en esta no me acuerdo en qué película o en qué serie fue esa de ponte a hacer cuentas cuántas veces y es muy fácil cuántas veces vas a ver a tus papás antes de que se mueran o a tu estilo o a tu abuelo o a tu quien sea ¿no? y nada más vele sumando cuántos años duran en promedio cuántos les faltan por vivir y cuántas veces los ves al año y sabrás exactamente cuántas habrá gente que le queden cuatro veces nada más o cinco o diez ¿no? diez es poquito me parece sí pero coincido contigo es recomendación y antirrecomendación mixta si ustedes tienen tiempo y tienen el el streaming de Netflix póngansela a ver pero al mismo tiempo hagan otras actividades porque si hay capítulos tediosones ¿eh? pero el primero y el último uff vale mucho la pena ¿eh? muchísimo sobre todo el último y creo que es una gran despedida no sé si a ti no te guste tanto por esto de que también hacen a los personajes viejos ¿no? e incluso te dicen cómo murieron cada uno y no manches y está bien creepy ese pedo y algo que caracteriza totalmente Archie es que siempre es el mismo no importa el multiverso que esté visitando y no manches nunca envejece ¿no? eso fue raro fíjate en la serie y bueno regresa la maestra grande que 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 ricura ¿eh? yo creo que se le iba a volver a cenar pero no no sucede yo también pero le si le sacó al parche sí este no sé no sé si si cortara aquí y aventarme mis comentarios de My Adventures with Superman después o qué opinas tú Juan dale 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 ¿sí la cortamos? no no échate me aventé My Adventures with Superman nos quedan cuatro minutos exactamente voy a tratar de hacerlo si no ahorita regresando lo termino creo que es una buena opción para el 2023 creo que si esta chavita que está produciendo todo el show no mintió y si leyó a John Byrne pero no quiere decir que lo entendió lo leyó pero no lo entendió esta onda de poner a Steve Lombardi de poner a Cat Grant de todo eso me parece genial porque creo que ninguno de los dos había sido animado nunca en la perra vida después de casi 40 años y me gusta mucho verlos me gusta mucho la manera en la que interactúa Clark con con todos porque es un Clark si amable si este reservado pero no es un pendejazo o sea no es como el torpe como el Christopher Reeve o o no es así como como el güey retraído como era este Dean Cain es un Clark muy normal y me gusta mucho que Lois se fija más en Clark que en Superman me gusta esta onda de que ellos tienen como química desde el principio Lois Lane es de esos personajes históricos icónicos de la perra vida pero que si la conociera en la vida real me caería en los huevos por como es ella sin embargo aquí la traducen muy bien su look no me gusta tengo que ser sincero no me gusta porque pero porque no me gustan a mí las mujeres de cabello corto pero también es un un guiño a la Lois Lane de John Byrne que traía su cabello como como de niño me gusta mucho esta onda anime sin ser anime porque si a pesar de que si le salen sus chapitas cuando se les da pena o cosillas así no caen en el ridículo de que se encuentran algo y o sea es como un poco más maduro que el anime promedio eso me gusta mucho lo que no me gusta es lo que yo he discutido siempre porque chingada madre si ya el guacamole existe le tienes que echar cacahuate o porque chingado le tienes que echar naranja no no el guacamole es así y viene que a mí me caga el aguacate pero el guacamole si le entro no porque vergas ponen al profesor Aibo fusionarse con el parásito por ejemplo eso se me hizo fatal no soporto de verdad y quiero sonar lo menos racista posible no soporto a Jimmy Olsen negro no soporto a Perry White negro pero si hay alguien que me arañó me estrelló los huevos los testículos fue ver a Livewire negra güey no mames y es que sabes cuál es el pedo que son personajes blancos pintados de negro porque ni siquiera sientes que realmente reflejen una cultura una forma de ser de hablar de pensar no es un pinche blanco pintado de oscuro y te lo entregan así como para que esté incluido en mi mente Livewire es como de esas chavas británicas conquetas super patanes y aquí es como una negra que nada más está resentida con el pinche mundo me parece un desperdicio porque Livewire es de esos personajes que se tardó mucho en cuajar se tardó mucho en que la gente la aceptara y ahora que ya la aceptó se volvió icónica y entonces me parece un desperdicio haber usado a Livewire de esa manera porque si Harley Quinn representa a las obsesivas a las locas y a las pendejas Livewire representa a las chavas rebeldes y entonces creo que aquí si la cagaron muy cabrón con ese pedo si yo también estoy de acuerdo con eso y a mi me parece una historia medio light como un poco diluida creo me queda claro que el target es gente mucho mucho más joven si 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 pero está bien ya voy a tener que cortar voy a cortar y regresamos con los últimos pensamientos de Superman My Adventures with Superman y regresamos a Paradox Comics Reviews y pues continuamos con mis apuntes sobre My Adventures with Superman otra cosa que olvidé decir hace rato es que me la aventé en español y lo hice a propósito para saber qué voces le exponían algo que me agradó mucho 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 es que el güey que da el título de tanto del episodio como de la serie es el mismo que daba los títulos de Batman la serie animada hace 30 años pero si está bien pobre pobre güey ya se ve que es un güey grande y que se ve que es de otra generación porque él cuando pronuncia dice Superman con un acento en la A y entonces dice mis aventuras con Superman pero está chido como estas voces viejas de hace 30 años y si sentí como chido creo que el doblaje es bastante bueno y dicho ya de paso creo que ha de ser mitad mexicano mitad de Estados Unidos no son los venezolanos de antes que que doblaban todo lo de DC y se me hizo como que bastante bueno creo que si está bien esta parte que te quiero exponer comentar todavía no la acabo de digerir es como una pinche torta de tamal que si me la compré si me la comí pero no sé si la estoy disfrutando yo no sé si fue buena o mala idea porque todavía no me decido el que tanto Jimmy como Lois descubrieran que Clark y Superman son la misma persona tan rápido ¿tú qué opinas de eso? a mí si me gustaba como el misterio que durara más que no lo revelaran tan inmediato obviamente como el formato es mucho más anime creo que si funciona que lo sepan y sabes que según yo oí que lo hicieron como para dar a entender que Lois es muy buena reportera pero realmente como que más bien se lo encuentra de pura caca ¿no? o sea sí pero también hay veces donde este ir y venir de que híjole es que quiero saber si es Superman y que quiero saber si es Clark a veces a mí me aburre sobre todo en las series animadas creo que ya está muy gastado en Estados Unidos le dicen played out así como de ya no mames ya me cansé de verlo y me llama mucho la atención porque mientras lo veía veía el capítulo mi hermana estaba atrás preparándose para irse a trabajar y entonces me dice oye qué aburrido que otra vez están regresando al origen y entonces dije pues sí no o sea también sí como que sí de repente y le dije sí yo también se me hace un poco pesado yo creo que hay tres superhéroes a los cuales no tienes que explicarle a nadie su origen Batman Spider-Man y Superman entonces sí creo que esto fue como algo tedioso como algo pesado sobre todo ver esta onda de Clark descubriendo sus poderes me pareció como muy esmolvilesco y sí se me hizo como que pesador sin embargo ya después de que se explica eso me parece bastante bastante ágil la serie me la aventé en una sola tarde en un solo día y este y creo que creo que sí vale la pena como checarla ahora le llaman ahora las áreas de oportunidad ¿no? para no decirte pendejo en los trabajos te dicen ¿quiénes áreas de oportunidad? yo estoy seguro que esta serie fue planeada hace tres años cuando el movimiento woke estaba muy fuerte por lo cual creo que hay demasiados negros y aquí les va mi área de oportunidad se me hizo una estupidez una reverenda mamada un insulto no solo para los negros sino para los que somos fans de Superman el no meter personajes negros de verdad como John Henry Irons como Ron Turp hay un episodio que está como que entre sí me gusta y entre me caga donde sale una chava que se llama Ronnie Turp eso fue un desperdicio total porque Ron Turp era un buen personaje negro y que se pudo haber utilizado como compañero editor digo no editor como compañero reportero en vez de poner a Jimmy Olsen Jimmy Olsen es fotógrafo no es reportero y aquí bueno don Jimmy Olsen es el que domina todo es el chinguetas creo que más chinguetas que Superman todo lo resuelve todo lo sabe hacer Jimmy Olsen sabe de tecnología sabe de información sabe de fotografía sabe de historia es el chingón de la pradera Jimmy Olsen y entonces dije a mi Jimmy Olsen no me cae mal pero tampoco es tan chingón de la pradera no sé qué opinas tú de eso pues es que creo que con esto de vamos a hacerlo más anime sacrificaron mucha credibilidad en cuanto a las profesiones de cada uno o sea ser reportero no es ni de cerca lo que te presentan en la serie de My Adventures with Superman creo que hay como dices es un es algo en lo que se puede mejorar también en el anime pues básicamente los tres o cuatro personajes que existen solucionan absolutamente todo no necesitan de nada de nada más casi siempre el protagonista se vuelve ultra super mega hiper poderoso porque no hay más va a ser el dios de la serie entonces creo que a mi es en donde no me gusta mucho mezclar tantísimo el anime y darle más peso al anime que a la historia americana que obviamente es la historia de Superman creo que lo demerita un poco también creo que se nota que le gusta mucho el lado meca de los anime y meco también y meco porque también en estas historias hay mucho de cosas orgánicas no son robots y armaduras ni armas super estilizadas futurísticas también existen criaturas horrendas y que por ejemplo con el parásito me parece una oportunidad desperdiciada super super un parásito creado por o diseñado a través del anime pudo haber sido una cosa loquísima wey y son oportunidades que creo que se perdieron pero a final de cuentas creo que como tú dices es un buen una buena animación de Superman para el 2023 y pues nos hemos topado en nuestra historia con diferentes animaciones que empiezan más o menos bien y la segunda temporada llega mejor y la tercera lo hacen todavía mejor y van mejorando constantemente mira ahorita ya los ojos de la nostalgia hacen ver muchas cosas diferentes pero a mí la primera temporada de la serie animada de Superman no me gusta tanto da hueva y ya la segunda y la tercera están poca madre pero la primera está de super huevísima ahora esto me lleva a otra cuestión lo que acabas de decir yo con el parásito me imaginaba un pinche kaiju tipo Power Rangers que nunca llegó pero dije bueno otra cosa que también esta chava dice argumenta que sus dos influencias más grandes para esos mecas mecos es Evangelion que ya no sé si es Evangelion o Evangelion pero bueno es esa y el episodio de los hermanos Fleischer de las bestias mecánicas y si se nota un poco hasta cómo se mueven los robots y todo eso si es como un homenaje a los Fleischer que también ya me medio sale sobrando ella es así como de lo que sí me gusta es que cuando se aparece mixte click sale el Superman de los Fleischer el de los 50 y el de la serie animada ¿no? sí eso también está chido no sé si ya también este concepto está desgastado de todas las Lois Lane de los multiversos se juntan ya muy gastado ya también ya se murió o sea no en específico las Lois Lanes sino este concepto de que el mismo personaje de muchos multiversos se juntan para ser una policía no ya también creo que ya ya se murió o sea creo que está bien no no me quiero poner muy exigente tampoco ¿no? y yo estoy contento de que exista o sea si está chido si prefiero esto mil veces que las mamadas que han sacado últimamente en DC Animation con los chavos se está haciendo un madrasazazazazazo pero a lo cabrón qué bueno y este y me gusta pero sí siento que hay muchas muchas áreas de oportunidad el no poner a Alex Tutor en toda la temporada me pareció un error me pareció como que sí me hubiera gustado que no se robara el protagonismo pero sí me hubiera gustado ver otras bambalinas moviendo los hilos por ejemplo no sé quizás mencionado ¿no? es decir mencionado y haciendo un cameo a fin de cuentas es una persona importante con mucho poder dentro de la ciudad entonces seguramente lo tienen que cubrir en algún momento o tienen que hacer una nota al respecto no tiene que tomar protagonismo ni siquiera tienes que decir que es un villano solamente tienes que decir que es una persona con mucho protagonismo dentro de la ciudad porque tiene mucho dinero claro o que tu computadora diga Alex Corp o tu teléfono a mí se me hace como muy ridículo que no mencionen Alex Corp y mencionen Gotham Glove y que salga Vicky Bale eso sí se fue así de uy sí me dio un miedito dije putas madre va a venir Batman afortunadamente no sucede Vicky Bale creo que sí la retrataron muy bien como esta reportera culerona y como mal mal intencionada y me gustó mucho otra cosa que no no acabo de digerir como tal o sea insisto no sé si me gustó o no me gustó todavía está en mi panza es esta onda de de Jimmy quiere ser como el chinguetas del periodismo pero al mismo tiempo tiene un podcast y al mismo tiempo tiene como un video y entonces creo que le va mejor haciendo sus podcast que como reportero eh pero me gustó mucho que en los últimos capítulos si no es que en el último cuando está la invasión de estos mecas mecos están haciendo una transmisión en vivo y entonces no sé si notaste que en la transmisión en vivo empiezan los comentarios sí sí comenta lana lang comenta lori lemaris y no me acuerdo a quien más vi ahí y entonces dije puta ojalá que eso no se quede nada más como un pinche guiño un easter egg porque hasta donde tengo entendido home creo que lori lemaris jamás ha sido animada yo tampoco la recuerdo y estaría poca madre verla y caería súper al pie de un formato anime no una sirena le daría perfecto güey sí también creo que sería muy buena adición es que muchas cosas te acuerdas que también el toyman en algún momento en el título de batman y superman lo hicieron ya no un adulto sino un niño era el nieto y que además era súper chingón en mecatrónica y así unos robots bien locos o sea creo que ya ha habido personajes dentro de la historia en el cómic de superman que son adaptables muy fácilmente al anime y eso es a lo que iba yo la última parte de mis áreas de oportunidad son los villanos mi wish list está muy amplia muy muy amplia pero obviamente quiero ver el ex lutor así que ese no lo cuento o sea eso es así como de que ya ese es súper obvio pero si me gustaría ver una versión anime de silver banshee por ejemplo fue lo que yo pensé también obvio si silver banshee sería como de las primeras si me gustaría que la historia avanzara a un nivel de poder ver al cyborg superman por ejemplo así de manera como anime y esta onda como mecánica no quiero por favor que toquen a dark side hacia el final y si van a tocar a un ser acá como chingón super cabrón mejor denme a empirics que creo que ese güey le podría dar también este peso anime este peso como mangaka y como porque hasta él es como un samurai en su en su atuendo se ve como de esta manera y finalmente y finalmente híjole que le den que le den un buen peso a los personajes femeninos aquí en el podcast tenemos todo un episodio hablando de de villanas de superman y si me gustaría que aprovecharan ese desmadre porque si creo que lois tiene demasiado protagonismo y me gustaría ver que le enfrentaran con alguien o sea alguien femenino como que que tuviera más esta onda de mujer contra mujer estaría muy 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 cabrón me gustó que saliera mixteplique pero ya no me gustaría que saliera en la segunda temporada por ejemplo y el último que quiero ver también en versión anime porque me gustaría ver la reinterpretación que le dan es a metalo y ya con eso me darían una muy buena segunda temporada están haciendo el teaser porque en eso acaba el último episodio del general Soth yo también no sé qué perra obsesión tienen con Soth que en todas las pinches animaciones excepción de la de los Fletcher creo que ha salido y a mí Soth no se me hace un mal villano pero vuelvo a lo mismo hay el chingo de villanos que explotar para que siempre nos den a Darkseid a Lex y a Soth entonces si digo ay no espero que dure nada más uno o dos capítulos esta onda de Soth pues es que o sea sí entiendo por qué lo traen siempre a colación pero no creo que sea un un villano pues como en los videojuegos un Final Boss es otro villano más que puedes meter un par de episodios y vámonos al que sigue porque Final Boss obviamente tienes al recurrente Darkseid tienes a Lex Luthor Doomsday mismo puede ser un Final Boss pero es tan rico el abanico de los enemigos de Superman que puedes crecer a uno lo suficiente como para que llegue a ser un Final Boss sin tener que usar a los que siempre usamos y ahora que dijiste Toyman me gustaría ver este team up que sale muy seguido de Toyman con Prankster claro estaría muy cagado muy cagado porque también vuelvo a lo mismo se prestan para este sabor anime de que son dos pendejazos como Super Nerds que nada más se la pasan haciendo tonterías y es que el anime da para ser cagado y ser comedia o para ser muy serio muy violento también ahora nada más quiero cerrar con esto yo no sé si decir que es buena noticia o mala noticia yo creo que para mí va un poco más hacia mala noticia que ahora Japan y mi también tienen los derechos de DC Comics a qué voy que es la mala noticia buena noticia la buena noticia es que Panini es mucho más barato que Smash Comics y no estoy hablando de 5 pesos estoy hablando de 30 40 pesos mucho más barato de lo que era Smash Comics lo cual eso pues si nos ayuda mucho en nuestra economía lo que no me gusta es que nos duela nos cague o nos valga madre Smash Comics era mexicano y era lana para México Panini ya nos enteramos que es italiano y esa lana se va para allá esa parte no me gusta porque nos quedamos desprotegidos como mexicanos y entonces ya no hay editoriales mexicanas Smash era la última y entonces está bien culero perder eso no o sea a mí sí me duele que en los 90s teníamos beat teníamos novedades teníamos anexas y allegados y ahora ya no tenemos nada Kamite está también ya agonizando casi casi muriéndose y Smash Comics era lo único mexicano y sí siento bien culero ¿no? ¿a qué voy con esto? Panini tiene un time schedule como una agenda muy diferente a lo que trabajábamos aquí en México y ellos sí sacan casi casi al momento las cosas y salió al mismo tiempo este manga que estoy mostrando que si no si me están oyendo por favor busquen Superman Mesh y es el manga de Superman todavía no lo he leído lo acabo de comprar ahora que fui allá a Estados Unidos en Target que por cierto muy bien señaló que ya estaba en descuento así que pues eso puede ser una buena señal o no puede ser una buena señal ¿no? pero lo que sí está impresionante es que lo hayan traído al mismo tiempo en español aquí en México los de Panini pero le pusieron la comida de Superman o no sé cómo le pusieron aquí en español súper raro yo lo voy a leer no sé si Hume se aviente a leerlo y a que hagamos para las mangas reviews pero no sé cómo veas tú Hume esta noticia de que ya no tenemos editoriales mexicanas pues es que no está fácil güey ah bueno sí totalmente de acuerdo obviamente Panini es una editorial gigantesca ¿no? que Camite está haciendo lo que puede en realidad porque se ha vuelto tan costoso el negocio de la impresión sí que ahora más que nunca esto de si apagas las máquinas nos vamos a la bancarrota es completamente real ¿no? necesitas mantener la imprenta andando todo el tiempo como para que sea rentable sí claro si en algún momento no tienes algo que imprimir o paras la máquina empiezas a tener pérdidas ¿no? en automático entonces pues como editorial necesitas tener un catálogo inmenso y comprar un chingo de permisos licencias y todo para estar publicando constantemente miles de cosas ¿no? sí obviamente Camite se enfocó mucho en los mangas y Panini yo creo que ya se comió todo el mercado güey porque ya imprime lo que se te ocurra ¿no? o sea Panini nosotros lo conocíamos como una compañía que hacía álbumes estampitas sí ajá ¿no? y ya con de stickers y se acabó y ahora ha crecido muchísimo yo ubico ediciones bien caras hay una sobre todo cuando empecé a imprimir en Italia los cómics de DC es una Wonder Woman de Milo Manara hicieron una portada de Wonder Woman hecha por Milo Manara ok y todo se vendió como pan caliente ¿no? ¿y está pornográfica también o no? no para nada pero solo porque la hizo Milo Manara pues fue un chingo de precio ¿no? y además solo se publicó en Italia porque ya ves que la de Wonder Woman digo la de Spider Woman hasta la quitaron del mercado ¿no? ah sí 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 esa sí era oficial Marvel Comics Estados Unidos ¿no? sí 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 pero vaya no es fácil obtener una licencia para país no es fácil obtener una licencia para región y Panini ya se está comiendo el mercado mundial o sea básicamente Panini se vuelve yo publico en el mundo tú Estados Unidos sigue publicando ahí adentro en tu país claro está cabrón y ¿sabes qué? yo no creo que sea sano bajo ninguna óptica que DC y Marvel estén bajo la misma imprenta porque creo que en ese entonces cuando competí a Vid con novedades nos dieron cosas como que muy interesantes pero que estén los dos bajo el mismo techo híjole se va a volver como que lo mismo ¿no? o sea nos van a volver a publicar Dark Knight Returns nos van a volver a publicar no mames en la saga de Phoenix volviendo al tema de que no necesitas contar orígenes otra vez en los superhéroes hay cosas que no se necesitan reeditar ya tan tan güey ya o sea cada cinco años güey ya no quiero volver a ver Man Without Fit y ya salió ya no quiero volver a ver este el Fantastic Four de John Byrne y salió otra vez por cuarta vez en México güey o sea ya también se me hace una exageración y si lo vas a publicar publicarlo en compendios baratitos lo publicaron en Omnibus que está casi en tres mil pesos ¿qué? y es así de oh no mames pero bueno hay muchas otras cosas que podría publicar Panini sin embargo pues no no lo ven pero es que también entiendo que los chavos siguen pidiendo las mismas mamadas yo no entiendo yo no entiendo cuál es la razón de publicar por octava vez Batman año uno ¿no? no no ya no güey también hay unos formatos que yo disfruto mucho que obviamente no los compro porque son caros y además solamente ocupan espacio al menos en mi forma de ver las cosas son estos formatos que venden tamaño pues tamaño hoja de cómic ilustración Treasure Books creo que les llaman ¿no? creo que sí son esas ediciones y entonces puedes ver el de John Romita o el de John Byrne o el de Mac Farley el dibujante que te gustara ¿no? y puedes ver su dibujo a detalle en el tamaño en el que él lo hizo y verlo en blanco y negro sin el color me parece muy maravilloso y creo que hasta vienen los manchones de corrector en algunos ¿no? me parecen ediciones muy bonitas pero que ya tienen que ver con apreciar el cómic como una forma de arte ¿no? como entretenimiento sí 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 ojalá que Panini nos dé buenas cosas que nos dé cosas frescas hay muchas cosas que no se han publicado en español y que sí sí merecen la pena mucho de que se metan al catálogo de Dynamite eh no manches no manches güey está muy cabrón o sea vuelve a lo mismo Ghostbusters de IDW no se ha publicado aquí en México y creo que vale la pena y creo que el fandom de los Ghostbusters creció mucho entre los morros con la nueva película esta que salió y creo que sería una buena opción eh insisto también lo de Revert nos lo dejaron nada más embarrado con Smash nada más nos dieron dos dos compendios de cada personaje menos Batman y Superman pero de ahí afuera de Green Arrow no trajeron ya nada de Flash no trajeron nada Green Lantern lo trajeron como su pinche madre se los voy a entender y pues ya no sé qué va a suceder ahora con Panini no o sea si quisiera yo ver clásicos por ejemplo Smash va a dejar inconcluso Night Quest y entonces voy a decir que puta madre y entonces lo voy a tener que volver a comprar para que coincidan los tamaños y vale para pura verga no pero pero insisto de Superman no han publicado nada de lo que hizo George Pérez nada de lo que hizo Jerry Ordway nada de lo que se hizo en el este en la posmuerte de Superman no se ha no se ha publicado en español y entonces si está bien culero no que no que no se aprovechen las cosas y que sigan reimprimiendo Batman año uno y año dos sobre todo porque tienes el poder de hacer lo que se te pegue la gana no o sea creo que también podrías hacer cosas más interesantes ha habido muchas crisis ha habido muchos personajes es más ha habido crisis que no nacen en los títulos que conocemos así como que en Batman o en Superman o en Flash nacieron en otros títulos completamente desconocidos la legión de los superhéroes por ejemplo es un título muy abandonado que también puede resultar muy interesante o sea también creo que hace falta que la gente que está en las editoriales que publican cómics que le tengan un poquito de cariño al medio si vendes más Superman si vende más Spider-Man pero con ese extra de ganancia que obtuviste de esos títulos que siempre vendes métele a los que la gente no conoce claro a Smash le fue bastante bien con Something y con Constantine que eran títulos que nadie conocía claro Doom Patrol que también ya tiene su serie o sea hay mil cosas que ya también salieron en televisión pero traducidos al español los cómics no han salido no llegaron sí claro así es mi querido Hum y pues yo creo que con eso cerramos el podcast de hoy les agradezco mucho a los que llegaron hasta este punto y escuchando nuestros chismes y nuestras noticias y todo eso les agradecemos mucho y ¿Algo más que quieras decir de todo lo que hablamos hoy? No, no muchas gracias que están con nosotros que nos escuchan yo estoy muy feliz de que nos traigan sus orejas o en sus ojos y pues intentaremos cerrar muy bien el mes de octubre porque tenemos muchas cosas pendientes que leer de de horror o de terror sí, sí, sí yo creo que ya nos brincamos también el tope este de haber leído dos historias que nos costó mucho trabajo terminar la trilogía de Tron y leer Batman Star Wars y Batman como ustedes bien saben son temas álgidos en este en este podcast en este podcast pero sin embargo por ustedes los leemos perros gracias Hum gracias Emanuel y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews el mes del horror dos mil veintitrés y nos vemos